Apoyo y conocimiento en la etapa de la lactancia materna. Son parte de los objetivos de la consulta que comenzará a brindarse durante los miércoles por la tarde desde el próximo 2 de noviembre en el EVAIS de Villaligia en Daniel Flores, aquí en Pérez Celedón. Lo que vamos a iniciar es una consulta de lactancia materna a partir del miércoles. A partir de noviembre ya se va a iniciar y lo que queremos es ofrecerle a todas las mujeres embarazadas este apoyo y todo el conocimiento que necesitan en esta etapa tan importante. Por supuesto que todas las mujeres embarazadas mayores de 36 semanas y a todas las mujeres que ya han tenido su bebé que presenten algún problema o alguna dificultad con el tema propiamente de lactancia. Durante estas consultas, las mujeres podrán exponer algunos problemas que vienen ligados a la lactancia tanto en los primeros días como semanas después del nacimiento de los menores. Por ejemplo, toda mujer que tenga su bebé y que presente problemas de mal agarre, succión, heridas, grietas, esto es lo que consultan generalmente en los primeros días. Después de dos, tres meses se podría presentar algunas problemitas como dolor relacionado con, por ejemplo, con las mastitis, punto blanco, que se obstruyó alguno de los conductos, un acceso mamario, todo esto que a veces no tenemos donde consultar o que nos pueda ayudar o informar de la manera correcta. Este servicio se brindará solo los miércoles y solo en el EVAIS de Villaligia. Las citas pueden agendarse desde el puesto de salud más cercano en su comunidad. De momento el área de salud solamente ofrece este servicio en el EVAIS de Villaligia los miércoles de 1 a 4 de la tarde. Y también es muy importante que no tienen que llegar al EVAIS de Villaligia a sacar su cita. De el lugar donde sean, en cualquier EVAIS pueden consultar y ahí les van a agendar la cita, para que no lleguen a buscarla, sino que ya desde Cajón, Rivas, donde vivan, ahí se les agende. Y ya vengan con su cita programada. Simplemente ya llega con su cita agendada y para evitar que se tengan que desplazar y que ya lleguen con su espacio disponible para ellos. La experta fue clara en la importancia de la lactancia materna. La lactancia materna, bueno, tenemos más de 5 años, gracias a Dios, apoyando a todas las madres. Y las que hemos pasado por esta experiencia sabemos que muchas veces se puede tener el conocimiento. Pero entramos en cierta crisis que necesitamos el apoyo, la compañía, el que alguien nos diga que estamos haciendo las cosas bien. Y pues desde la Organización Mundial de la Salud nos dicen que es lo mejor que le podemos ofrecer a nuestros hijos, que se debería hacer mínimo hasta los 2 años. Y es el gran regalo que toda madre, que todo padre quiere ofrecerle a sus hijos. Un importante servicio que entrará en vigencia a partir del miércoles 2 de noviembre aquí en nuestro cantón.